Desde el año 2002, han de saber ustedes, el día 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Yo lo veo muy bien porque cada vez se habla más de ella, ya no es un tabú, ya no está nadie estigmatizado porque esté en situaciones, las que fueren y los que tratan, y las terapias y las familias, todo esto hay que sacarlo a la luz, informar y sensibilizar. Bueno, hoy con motivo de este día queremos hablar también aquí de este tipo de temas de la salud mental que como ustedes saben puede condicionar mucho y lo hace nuestra vida, nuestra propia vida. Absolutamente. Bueno, es muy importante trabajar además en la prevención y hoy nos vamos a centrar en un trastorno que sufren muchas personas para ver cómo puede afectar a esas personas, a las familias y también cómo se puede modificar, por tanto mejorar sus síntomas. Vamos a hablar del TOC, del Trastorno Obsesivo-Compulsivo, con Noelia Hernández, ella es psicóloga sanitaria y coordinadora del equipo técnico de la Asociación de TOC de Granada, con Aurelio López, presidente y fundador de la Asociación TOC Granada, y con José Costas, afectado por el TOC. Adelante. Buenas tardes, por favor, bienvenidos. Bienvenida. Muy buenas, Aurelio. ¿Qué tal? Hola, Noelia. Bienvenidos. Bueno, esto que yo quiero empezar diciendo que la gente creerá, a ver si es que nos vamos a hablar de algo muy extraño que le pasa a uno de cada 100.000 millones de habitantes, es que va. Cuando usted lo escuche verá cómo se siente identificado, bien usted o alguno de sus familiares o amigos está en esta situación o ha estado. Y si no, es muy probable que lo conozca de aquí en adelante o se fije más. Lo primero, bienvenidos. Gracias por estar aquí esta tarde. El TOC, vamos, es más habitual de lo que pensamos, Noelia. Es algo que está más presente en la vida de la gente y muchas veces pasa desapercibido, porque yo creo que muchas personas dicen manías y ahí se engloban tantas cosas. ¿Qué es esto? Vamos a aclararlo a la gente. Lo primero de todo, el trastorno obsesivo compulsivo se llama así porque hay dos manifestaciones centrales que son las obsesiones y las compulsiones. Pero claro, se habla de manías, pero las compulsiones en realidad es una conducta que la persona hace para eliminar el malestar que le genera ese contenido obsesivo. Las obsesiones, por tanto, son falsos mensajes que aparecen en la mente de la persona. ¿Pensamientos? A veces son pensamientos, pero otras veces son imágenes, impulsos, sensaciones que generan un gran malestar, aparecen de manera intrusiva, repetitiva, generando una culpa y un sufrimiento tremendo. Entonces, la persona la intenta rechazar a toda costa. Ellos son conscientes, la gran mayoría de las veces, de que esas ideas son exageradas. Que no es normal lo que están haciendo. Deberíamos poner ejemplos. Yo tengo aquí alguno y ya sé, he diagnosticado a Eva. Eva tiene esto. Porque mira, atiende Eva Ruiz, lo de comprobar obsesivamente si has cerrado la puerta o has apagado la estufa, eso, Eva, y no tiene estufa. Luego, atención a ver si Eva me niega esto, si niega esto me levanto y me voy y hace esto el programa sola. Venga, vale. Necesidad de tener las cosas ordenadas y simétricas. Absolutamente simétricas y ordenadas. Vale. Pero soy muy ordenada. Esta, aquí Eva lo clava, teme gritar obscenidades en público. Ella y sus hermanos son en público un escándalo. Por ejemplo, repetir en silencio una oración, una palabra o una frase. Y atención, aquí eres tú, pero ¿cómo te lo voy a decir? Arreglar las conservas para que estén todas por la etiqueta puesta de frente. Por ejemplo, son ejemplos. Contar en ciertos patrones, lo hemos visto en alguna película, la persona que no quiere pisar rayas y que ya no sabe dónde va a poner y que se somete a saltos, a desequilibrios por no pisar una raya, una baldosa, un color, una... Estas son conductas que... Pero una cosa es que te guste o quieras tenerla y otra cosa es que ya esa obsesión o esa compulsión te lleve a hacerte sentir mal. Exactamente. ¿Cuándo es preocupante, Noelia? ¿Cuándo hay que pedir ayuda? Cuando empieza a afectar a la vida de la persona en una o en diversas áreas. Normalmente empieza en un área y se extiende a otra área de la vida de la persona, generando un gran sufrimiento. Uno de los puntos claves es el sufrimiento que genera a la persona y a los que están a su alrededor. Hay conductas que se observan, pero hay otras que no se pueden observar. Igualmente está sufriendo la persona. Noelia, permíteme un segundo. Estamos viendo imágenes de las personas, por ejemplo, que creen que siempre tienen las manos sucias y que se las lavan hasta quemarse la piel. La gente que cree que ha contado mal el dinero y lo cuenta, y lo cuenta, y lo cuenta. O sea, que esto a mucha gente le pasa en pequeña escala, pero por poner ejemplos. Perdón, Eva. Sí, no, yo decía que muchas veces este hecho puede ser hasta incapacitante. Totalmente. O sea, que no es... Es que, por definir el TOC así de una manera muy rápida, sería el trastorno de la eterna duda y la necesidad de una certeza absoluta. Y esa certeza absoluta... Es maravilloso, como lo he dicho, sí, señor. Bueno, esto que puede parecer una cuestión casi baladiva, que no tiene mucha trascendencia, ya que, bueno, todo el mundo pasa por esto. Bueno, puede tener consecuencias terribles, gravísimas y en algún momento irreparables. De eso nos puede hablar Aurelio, que es presidente de la Asociación TOC de Granada. ¿Por qué se montó la asociación, Aurelio? Bueno, Juan, bueno, vamos a ver. Bueno, en el año 1986, teniendo mi hijo José Carlos, mi querido, yo seis o siete añitos, empecé a observar ciertos patrones, como por ejemplo, pulsar el timbre con tres dedos en vez de con uno, iban dando y continuamente se miraban las alas de los zapatos. Cosas que al principio no le... Claro, como tú no conoces la enfermedad del tódice, estos son manías, te lo tomas como casi un poquito a risa, ¿no? Pero poco a poco aquello va tomando volumen a otras áreas, a otras compulsiones, hasta que empieza a llevarlo al psicólogo. Desde 1986. No es hasta el 2001 cuando me dicen, después de muchos psicólogos en Granada, y en otros puntos cercanos, su hijo tiene un trastorno obsesivo compulsivo grave. A partir de ahí, y viendo que la cosa se va tomando una gravedad grande, y también quiero decir que mi hijo, como consecuencia del TOC, a alguien le asesoró mal y le dijo, tómate alguna raya de coca y tal, y esto te alivia. Al principio lo aliviaba, pero luego fue otra enfermedad también igual de grave. Pues, bueno, a partir del 2001 empezamos a viajar, Madrid, Barcelona, buscando psicólogos, psiquiatras, clínicas, centros psiquiátricos, y así pasamos 12 años, de 2001 a 2012, en una soledad absoluta. No podíamos conocer ningún otro afectado de TOC, porque decían que la ley de protección de datos impedían que conociéramos a otras personas, no había asociaciones, o si había alguna no tenía casi actividad. Fueron 12 años de absoluta soledad y sufrimiento, mi hijo y yo, y en algunos casos mi mujer, viajando fundamentalmente Madrid-Barcelona. Hasta que en el año 2012, mi querido hijo pierde toda esperanza y decide ir marcharse. A partir de ahí, yo me quedo muerto en vida. No comprendo como si los tantos libros que había leído decían que el 2% de la población tenía TOC, que eso supondría a un millón de personas casi en España. No habíamos encontrado un centro, una asociación para tratar el trastorno del psico compulsivo, y no la encontramos porque no existió. A partir de que pasa esto con mi hijo y se marcha, yo le prometo que dedicaré el resto de mi vida a crear eso que no encontré para él, y a crear lo que me hubiera encontrado para él, lo que hubiera querido tener para él. Y así nace la asociación TOC-Granada y el proyecto de la ayuda TOC-Granada. Y ya aprovecho, Juan, un segundo para comentar que en nombre de las personas con TOC, me gustaría reivindicar que hubiera más investigación, más psicólogos, más especialización en los distintos trastornos mentales, porque la salud mental debe ir a la especialización, lo mismo que va la salud física, y, por supuesto, más trabajo, que bien lo has dicho, en romper este estigma social que tanto ha afectado con salud mental, para decirlo. La investigación que es tan importante, lo vamos a hablar también con Noelia, porque vamos a ver que se mejora esta situación, pero no se cura del todo. Una situación que necesita investigación. Aurelio, dijiste que te ibas a dedicar a esto, montas esta asociación. ¿A cuántas personas desde entonces habéis ayudado? ¿Cuántos acuden a vosotros, Aurelio? Pues, bueno, desgraciadamente no podemos absorber la cantidad de gente que quiere venir, tanto de España como de Estados Unidos, gente de habla hispana que viene de Estados Unidos, de Hispanoamérica, pero podría haber sido, no sé, 1.700, 1.800, puede ser cerca de 2.000 pacientes, 2.000 vidas. Y en el teléfono de ayuda al TOC, que yo atiendo de lunes a viernes, pues habrá unas ciento y pico mil llamadas de teléfono. Bueno, tienen personas viviendo en pisos tutelados, para que se vuelvan a incorporar luego a la sociedad cuando este trastorno, no sé si no llega a desaparecer, pero es soportable, se puede llevar una vida más o menos... Se aprende a gestionar. Claro, pero esto yo veo muy bien por las compañeras, lo que ahora vamos a hablar con una persona es poner en evidencia en alguien que de verdad lo haya sufrido, y no van a dar crédito de esta persona, cuál era su estatus social y económico y cómo ha tenido fases en su vida en las que ha llegado al hambre. José, puede explicarnos mejor que nadie en primera persona cómo puede afectar el TOC, porque, por ejemplo, ¿qué nivel de vida llevaba? ¿A qué se dedicaba? Sí, Juan, pues yo era un alto directivo de un banco y, pues imagínate, yo viví, estuve viviendo primero en Inglaterra, luego viví en Brasil, en México, y tenía un nivel de vida altísimo. ¿Sabes que cuando... De ejecutivo de altísimo nivel, de multinacional, viviendo con servicio... Con servicio en casa que dos enfermeras para mi hija cuando nació, una persona fija, un chofer para... O sea, una vida realmente... Una casa que, vamos, era un palacio donde vivía, dentro de que esas casas ahí son carísimas, una vida siempre de un nivel muy, muy alto. Es decir, yo luego cuando venía a España tenía una casa fantástica en Majadahonda, una casa en Galicia, en San Genjo, un entorno de vida siempre viajando en primera, yo, mi esposa, nuestra hija, el bebé, todo lo que para una persona normal sería un alto ejecutivo que le va muy bien. Al ejecutivo de éxito. De éxito. Y sin embargo, y esto es lo que ya choca, de verdad, vivías con miedo y pensando que era un fraude. Totalmente. Es que eso es el TOC. Es decir, el TOC va mutando. Yo de pequeño era otro tipo de TOC, era un TOC más de otro estilo, pero el TOC va cambiando. Y vamos que esto ya lo sentías de pequeño. Desde pequeño. El TOC es algo que a veces aparece más tarde, pero yo ya lo tenía desde niño. Fue cambiando. De niño era un TOC más mágico, supersticioso. Luego un TOC religioso. Y ya de un poco más adulto, se me cambió a un TOC de duda absoluta. Vamos a pedir que se ponga de frente porque te está la cámara allí. Es que aunque cueste trabajo, hay que hablar. Pues mi TOC, ya en una edad más adulta, cambió a una duda absoluta de mi valor para cualquier cosa. Entonces, mis pensamientos intrusos, que es lo que es el TOC de verdad, porque la diferencia con las manías, cuando alguien dice, tengo un poco de TOC, no. Nosotros no elegimos esos pensamientos. El TOC te hace creer que eso es una realidad absoluta. Entonces, yo me construí una realidad donde yo era un fraude, donde yo engañaba a la gente, donde yo la suerte era que me hacía estar ahí. Terminé mis dos carreras, un EBA en un sitio fantástico, pero todo era factor suerte, todo era vivir con miedo, duda, culpa. Me sentía muy culpable porque me sentía un estafador, un engañador. De hecho, José, perdona que te voy a interrumpir. De hecho, pensabas que cuando sonaba el teléfono, a veces decía, eh, ya me han pillado. Sí, sí, totalmente. Como el que ha defraudado, como el que ha cometido. Pero tú creías que eras un estafador y que todo lo que tenías era por suerte, que tú no valías lo que... Sí, que como la gente, yo decía, como la gente no se da cuenta de que... Estoy estafando. ...de que como me siguen eligiendo para puestos, como me hacían entrevistas para otras empresas, pasaba procesos de siete selecciones y yo llegaba al final y renunciaba a ellos cuando ya me decían que sí y era por auténtico miedo a decir ¿cómo no se han dado cuenta que yo no valgo para este puesto? Y pasas de esta situación, se supone que aparentemente, económicamente extraordinaria, a vivir en un zulo. A vivir... A pasar casi hambre. No, totalmente. O sea, mi situación... Yo mismo, un momento dado, negocio con el banco, salirme, porque pensaba que ya me iban a pillar, que ya siempre era mi pensamiento, se van a dar cuenta, ya esto no puede seguir, y yo negocio para salirme. Cuando me salgo, monto una empresa que incluso va bien, pero yo achaco a que es la suerte, de nuevo, y luego eso trae unos problemas de otro tipo, y ahí empieza todo a ir un poco a peor a peor, mi top cada vez mayor, también con más edad, y resulta que yo ya veo que no valgo para nada, que yo no soy capaz de nada. Hasta un amigo me dijo oye, pues yo te dejo mi coche para que seas Uber en México, y yo ya no me sentía capaz ni de conducir, y conduzco bien, no me sentía capaz de mandar un correo electrónico, capaz de hacer una presentación para un amigo que me pedía, te empiezas a llenar la cabeza de pensamientos que te impiden, le das tanta credibilidad, que ese es el problema del top, no somos capaces de diferenciar lo que es real de lo que no en esa obsesión. Y lo que hacéis es sufrir, sufrir, un sufrimiento interno brutal. Enorme, enorme. El principal problema del top es que se vive sufriendo muchísimo, que eso es un tema que mucha parte de la sociedad no conoce porque no lo ha vivido. Hay un sufrimiento enorme, una ansiedad enorme, un miedo muy grande, duda constante, le das vueltas, acabas agotado mentalmente, depende si son compulsiones físicas o mentales, pero acabas agotado. Y ahí yo estaba realmente mal, mal, cada vez peor. Yo llegué a mi salida, fijaros, después de haber vivido como viví, era pensar irme a vivir una furgoneta, pero no una furgoneta de estas maravillosas, una furgoneta destartalada porque para mí pagar ya el zulo, que no sé si habréis visto algunas imágenes donde yo vivía, era caro ya, no podía. Y era sobrevivir ahí, que de ahí a ser mendigo hay una distancia mínima. José, porque Noelia, ¿cómo se trata a una persona con esta dolencia? ¿Cómo se puede ayudar a la familia? ¿Cómo podemos entender que lo que está sucediendo es esto? Lo fundamental de todo es eso, mucha comprensión de qué es lo que está sucediendo y para eso, cuanta más información se conozca sobre qué es el TOC y cómo funciona, mejor podemos ayudar porque ahí hay que separar a la persona del TOC que padece la persona. Es decir, todos tenemos pensamientos pero no somos nuestros pensamientos. Entonces, el sufrimiento que genera, que han hecho alusión, es fundamental. Entonces, ayudar a comprender y acompañar. No podemos, es decir, hay muchas familias que por no ver sufrir a su familiar lo acompañan en las compulsiones, facilitando o acomodando a la familia a ello. Es decir, por ejemplo, que no entre visita a casa, por ejemplo, no en un TOC de contaminación. Sin embargo, lo que le decimos es precisamente que no están ayudando a su familiar con TOC sino al TOC de su familiar y eso es fundamental. Es decir, no es un no de ayudo sino un no ayudo a tu TOC y de una manera progresiva a través de toda esa comprensión y ese acompañamiento diario se va cambiando la forma en que se responde a esas ideas intrusivas del trastorno. Hay que hacerles entender que esto no lo hacen de manera voluntaria. Efectivamente. Esto lo hacen porque es que no pueden evitarlo. Y el ejemplo que decíamos de que la familia debería implicarse hay gente que se obsesiona con que, por ejemplo, las camisas estén con un color ordenada y si no están ya se ponen nerviosas y llega la familia y ordena las camisas para que él no se antere. Exacto. Entonces, claro, no me está generando ansiedad pero sin embargo le estoy dando más credibilidad a ese pensamiento de que tengo que hacer algo para que no ocurra eso que tanto temo. Que no juzguen, que no critiquen y que busquen ayuda. Totalmente. Y teniendo aquí a José, ¿cómo pediste ayuda? ¿Cómo te trataste y cómo estás a día de hoy, José? Pues mira, te podría decir que para mí hubo un milagro porque yo estaba realmente mal. Yo estaba ya en un camino, llegué a pensar en situaciones muy drásticas porque tengo unos hijos pequeños y una hija un poco más mayor pero con pensamientos muy negativos y en ese momento se me cruzó por fortuna un vídeo de la asociación Top Granada que fue como un despertar. Yo había estado buscando tratamiento y tratamiento y no encontraba que tenía. Nunca me habían diagnosticado de esto. A mí me diagnosticaron a los 53 años y para mí fue como una esperanza. Empecé a ver el vídeo y dije, anda, pues es que esto me suena y esto me suena y esto me suena y ahí ya contacté y fue como para mí volver a nacer en el sentido es decir, por fin parece que... porque uno sabe que no está bien pero no encuentra ese problema porque nosotros en el Top le damos vueltas buscamos y ahí a partir de todo fue una maravilla un tiempo de espera porque la asociación tiene una gran lista pero cuando llegué a la asociación el cariño que recibí la terapia intensiva que es una dental yo tenía tres terapeutas luego una cuarta terapeuta fue muy intensivo un trabajo muy fuerte muy duro pero vamos yo soy otra persona o sea yo es que ahora mismo puedo deciros que es como volver a nacer mi forma de gestionar el Top me permite ser funcional vivir tener un proyecto de trabajo de empresa disfrutar disfrutar volver a vivir realmente Aurelio alguien estará viendo esto y cree que pueda tener ese tipo de dolencia ¿a dónde tiene que dirigirse? ¿qué tiene que hacer? Bueno vamos lo que tiene que buscar es ayuda profesional fundamentalmente psicológica y si lo necesita pues también a lo mejor algún poquito de ayuda farmacológica y si es con nosotros pues bueno lo puede buscar en la web asociación Toda la nada el problema que hay lista de espera y también me gusta dejar una cosa clara aunque somos una asociación sin ánimo de lucro mi mujer y yo y toda la junta directiva lleva trabajando 10 años de manera altruista pero hay cerca de 30 profesionales que tienen que cobrar y que hay instalaciones ahora hemos hecho un centro de alojamiento y sanitario de 3.000 y pico metros que nos ha dejado sin fondo desde aquí pido que si alguien se mete en la asociación Toda la nada en Google donativos y nos puede mandar porque ahora mismo estamos pasando nuestro peor momento pero hemos hecho es como una pareja que tiene dinero ahorrado pero se compra el piso ahora ya no tiene un duro pero tiene piso nosotros tenemos un maravilloso centro que pueden verlo en centro de alojamiento y sanitario para el TOD de la asociación pero no tenemos economía pero buscando ayuda ayuda profesional especializada y esto se va a pasar muy mal esto es como salir de la droga es como salir de la cocaína no hay unas palabras mágicas de un psicólogo ni una pastilla que te lo quite hay un trabajo constante lo mismo que la droga y con los meses y con el duro trabajo hay que sufrir pero un sufrimiento útil para poder estar mejor a continuación y aprender a gestionarlo porque muchas veces te va a acompañar toda tu vida como a mí la muerte de mi hijo me va a acompañar toda la vida pero yo tengo padre y madre metido en una cama tomando tres olorazepanes o cinco diarios y yo en cambio a raíz de este proyecto he sabido tener un sentido de vida ilusionarme y yo me levanto todos los días con una gran ilusión con mi dolor pero soy feliz pues esto mismo pasa en esto pues ha sido un verdadero placer escucharos yo creo que la gente que esté en casa si alguien cree que se encuentre en una situación parecida o conoce a alguien pues ya sabe por lo menos les hemos orientado un poco de lo que estamos hablando hablando y mostrando esto a las sociedades como más podemos ayudar a que la gente se conciencie y a una mayor sensibilidad y sobre todo a decirle a esa gente que está enferma que existen terapias que es posible salir y que tienen que intentarlo y que hay gente dispuesta a ayudarle muchísimas gracias por estar aquí esta tarde gracias 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 gracias